La asociación de ganaderos y agricultores AGA se ha pronunciado ante la industria procesadora de leche que les compra su producto por una rebaja experimentada en algunos creles aduciendo mala calidad. Cuando vienen hacen pruebas que la leche está mala y entonces si está mala no se puede comprar, pero si le dicen a uno, bueno si la deja a uno 15 menos entonces se la llevamos. El caso que pasó en Descombro y en algo otras creles que han sucedido, que ahorita se me ha escapado el nombre. Entonces eso quiere decir que va de entre esa leche que dicen que es que está mala, va al mismo tanque que lleva la buena. Entonces quiere decir que la leche está buena y es un chantaje, es una extorsión. Nosotros lo sentimos como una extorsión porque los están menospreciando y los chantajeando. Porque si uno acepta, entonces si la llevan. Nos han dejado la leche porque dicen que está mala y la han dejado, pero nunca nos han ofrecido, para ser honestos, nunca nos han ofrecido pagarnos menos. Pero ya tenemos nosotros experiencias en otros creles. Yo lo escuché y lo viví el 12, el 512 de Descombro y de otro crele ahí cerca. Y entonces estamos mirando que eso de repente puede pasarnos acá nosotros también. Entonces hay que prepararnos. Cuando ellos dicen leche mala, ¿a qué se refieren? Mira, hay muchas cosas. A veces la matitis, la suciedad, la acidez, hay un montón de cosas. Pero cuando está mala, está mala. No se puede llevar. Porque si la leche parece comatitis, ¿por qué la van a llevar? Si aparece sucia, los reglamentos de los parámetros que hay de la suciedad que se puede aceptar para procesarla, entonces no se puede llevar. Entonces hay que dejarla. Pero cuando ellos lo dicen, lo que a nosotros nos molesta y nos preocupa es cuando lo dicen, si la dan a tantos menos, es decir, la vamos a llevar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es una irresponsabilidad de parte de ellos, de la empresa. ¿Actualmente a cuánto les compran el litro de leche? Estamos como a 10, 10.66, 10.66 por ahí, 10.60, 10.66. Se pretenden tomar medidas de presión fuerte, ya que la preocupación es mayor porque el ato ganadero cada día va en decadencia por el poco apoyo. Nosotros, los ganaderos, desgraciadamente nunca hemos tenido apoyo de nadie. Hemos sido independientes siempre y ahorita que tenemos un poquito, hay que aprovecharlo. Y entonces tenemos que sobrevivir y tenemos que darnos a respetar. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar a partir de la fecha? Bueno, las acciones, como les estaba diciendo y estoy repitiendo, es que yo me reúdico con mi gente, los que entregamos leche, porque aquí no estamos todos los ganaderos, pero estamos todos los que entregamos leche al crelo, que ahorita es con Leide. Entonces nosotros, si Leide no cede lo que estamos planteando, de que deje de chantajearnos, entonces nosotros creemos que, yo estoy esperando para el lunes un llamado de Ceiba, para reunirnos, para tomar determinaciones. Lo que sí le puedo adelantar, que ahí se tomó el 12 que tuvimos ahí, que al no ceder Leide, entonces íbamos a un paro general. Es decir, que no le van a dar el producto a la procesadora. Exactamente, pero eso lo vamos a determinar hasta el lunes en la asamblea general de todos los ganaderos. Si Leide no ha cedido, no cede, entonces nosotros tenemos que darnos a respetar y cómo no entregando el producto. Esperan solventar esta situación y que se les pueda pagar el precio justo por la leche, ya que los costos para la producción son altos y aducen mantenerse en el rubro por amor a él, y no por representar la rentabilidad de años atrás. Noticias Canal 32, Claudia Arevalo.